Yo creo que cuando me disparó lo logré saltar y como que me... ¡Abao, madre! No, pero es que fíjate que yo creo que el madre se mamó la paja. ¿Crees? Por eso ya... O se quedó sin balas cuando yo estaba... ...llegando en esta post. Ya, madre. Paz, madre. Dije que los iba a cargar a la verga. Esto es lo malo de aquí, más. Yo tengo licencia, cua puta. Deja, está bien. ¡Vai a volar! Eso es lo malo de aquí, más. ¡Va a ver! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cállate hombre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Más! ¡Cállate! ¡Más de cállate! ¿Dónde están los argentinos más culeros? ¿Para aquí es que voy a ir? Los argentinos son culeros y me la chupan ¿Algun argentino culero? ¿Nadie son? Hey, ¿qué diabos a lo que es? ¿Dónde hablo? ¡Cállate la curia de la cúpula! ¡Hey, ay! Andá paga la red de la extranes de tu país! ¡Pinche pobre, maj! ¡Ya vas a estar peor que hay ti, maj! ¡¡¡Tú mal le mordimiento, cabrón! ¿Verdad quiere ser argentinos? ¡Cállate hombre! ¡Son elevados, maj! vámonos para llamar donde no te van a cargar y mira no manas el virgo más tampoco todavía van como unos 6 o 4, más como unos 12 todavía ahorita se van a tirar aquí no va yo no me tiro hasta que usted se tire hasta que usted se tire ya me tiro porque si no me da vamos y la regamos era de caer en esa montaña porque ahí que hay no pues de ahí bajamos para acá porque subí para ahí no me vuelvo a enamorar pichinga de gas si es que yo tengo ahí una pichinga le voy a abrir la jeta y lo voy a ahorcar digo lo voy a agarrar maje a huevo maje yo agarre todas las balas yo tengo el arma disparar pues hay que dispare fail maje disparame yo voy para disparame va vale quizás uh y andate chica y puedes oír esto hoy oír oí maje para ver no me está dando click si doy si y vos oís maje may que si me da Va man, vení, vení, vení. Aquí acabo de tirar 20 balas del chopo, man. Este es el lugar, no buscas aquí bien, man. Es que yo dije, no, mi amigo lo ocupa más. Yo me voy a ir aquí, a botear aquí. Se bomba. Aquí hay un chulquín nivel 2. Ahí se ve en el cargador extendido. Ah, no, yo creo que sí había en aquel principio. De la SMG. Si, bomba. Va, ya tengo hoy 5 balillas en el vector. Un buen espacio, bien. Yo bien, ¿y usted qué tal? Yo bien también. Va, yo le digo, va, que estamos en el círculo, va. Ah, y aquí va, y aquí va a cerrárselo. Si no, vamos a meter por allá. Mira, Maje, mira que tenemos una gran oportunidad, Maje, ahorita, Maje. Sí. No, pero de hecho no, Maje. De hecho, sí, Maje. Porque aquí... O sea, para... Ah, no. No me parece militar, sí, no. Pero ahí cae un verde, Maje. Pero vamos ahorita medio armadito, papá. Maje, vamos a... ...al otro lado, ¿no? Uy, sí, Maje. No, esperate, eh, esperate. Ya me... Ya me... ¿A dónde es que vamos, Maje? ¿Al militar y vas? Al amarillo es, Maje. Al amarillo, Maje. De ahí venimos, Maje. No, Maje. ¿Cómo no? No, 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 no. Venimos del azul. No, venimos. ¿Y al amarillo qué hemos ido a hacer, Maje? No, pues sí, huevo. Vamos, Maje. Ya, yo le disparo a usted, Maje. No me gusta el peligro, Maje. Así, sin armamento, no, va. Aunque va ayudando una... ...scarba con 30 olillas. Una vez con nada más, y aquí un chopo, va. Pero eso solo sirve para medio... ...y cuerpo alcance, va. Y... ...se acaba, va. Mire, ve. Carraría, ve. Ilegal, no, va. Ya le voy a... ...romper la... ...la rodilla, va. Ya le pasé, ve, ya le pasé, ve, ya le pasé, ve. Ey, Maje. ¿Por qué te me atravesabas, Maje? Ve. Él va con un revolver, Maje. Pues sí, va. Pa, como dicen... ...no es desnudo, va. Ojalá llamar así, Maje, con todo nivel 3, Maje. ...y le podemos disparar en el cuello, Maje. Para que se mueran bien solo, Maje. Cabalita en el cuello, Maje. Pa. ¿Cómo, cómo? Pa. Cabalita en el cuello. Pa. 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 Maje, qué chistos son, Maje. ¿Somos, Maje? Sí, somos, sí, Maje. Comimos payasos, Maje. Sí, comí dos payasos, Maje. Sí, comí dos payasos al grill, Maje. ¿Cuál es el pedo, Maje? Ey, ey, esa es la otra vez que me cagó, porque... ...está sacando de risa, Maje. Sí, Maje. Que, ey, ¿ustedes comen payasos? Sí, ¿cuál es el pedo? Sí, Maje. Sí, el grill. Sí, el grill. Está como el Maje. El que machetea a los tíos, Maje. Sí. Y le volvés a hacer. Sí. Sí. Y te arrepentís. No. No. No, pero yo todo este tiempo pensé que estaba enfermo, pero no, me dicen que andaban drogas el Maje, Maje. Pues sí, obvio, Maje. Yo pensé que estaba enfermo, te lo juro que desde el primer momento pensé que estaba enfermo, Maje. No, en base, es igual que el Maje, el que hace chico, 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 leo. Yo pensé, Maje, ahorita acabo de pensar, ¿y si es el mismo, Maje? ¿Veas que se parece? Sí, ¿no? El que sí, el que sí anda, o drogado, o lo tiraron varias veces, no lo botaron, lo tiraron varias veces, Maje, el androide, Maje. Ah, no, ese Maje, ese Maje andaba en drogas, pero ya estaba muy tocado. A ver si eso se huele pega, Maje. Simón, huele pega el serato. Ah, lo conocés, Maje. Maje, pero, es que, yo soy un, un marciano, no sé qué es el Maje. Simón, huele pega. No, mami, mi papá, han pasado 15 minutos y me dijeron 30. Me dijeron 30, mami. 19 minutos. Sí, sí, hombre. Sí, sí, hombre. Sí, sí, hombre, sí, hombre. ¿Cómo así, ma? Un sketch, perdón Un esquíto Un esquíto No, ma, ya no sé Un sketch Yo un hoy en la ñola te voy a hacer, ma Mira ¡Ey, ma, eh! ¡Ey, ma, eh! ¡Ey, ma, eh! Ma, mira lo que te bajé ¡Ey, ma, eh! Allá se están dando ver Lo veo, lo veo ¿A dónde? Está en esa casa, ahí lo vi corriendo, ma ¿En cuál casa? En la de allá, enfrente ¿Cuál de todas? Izquierda, derecha Pero Buxo, ma, no vaya a lo loco, ma Nos podemos matar y agarramos loot Mira que aquí vamos a estar en el círculo toda la partida, ma Es que no vi Solo vi con mucho Pons not there Ok, ma Se oís así como pum 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 En la madera, ma está en eso, ma Más de cuando abras Eso sí, ma, creo que nunca te lo he dicho, ma Abrí el lado de la pared O sea, ponete No enfrente de la puerta, ma, sino que así como al lado Y pum, abríse Ay, vamos a ir a la madera Ay, vamos a ir a la madera, vamos a ir a la madera No enfrente de las que nos acusamos Vamos a ir a la madera Ya puedes hacer esto No enfrente de las que nos acusamos Withamos, y vamos a ir a la madera Y vamos a ir a la madera ¿Aló? ¿Aló no? Ya decía yo que era un músico, me da bien un higo. Y tú que estás de mierda, ¿verdad? ¿Ah? Tú estás de mierda, ¿no? Sí, sí, casi vomito, de plano casi vomito. Con que con mi propia caca, madre. No, puso un chambroso, mamá. No, es que no escuchaste los disparos. Sí, pero escucharlos a verlos, mamá. No, es que yo vi, o sea, no sé si fuera de los juegos o qué, mamá. Pero vi algo así como, o tal vez una basura, no sé. Yo estoy seguro, mamá. Pero yo le informo, yo vi algo, yo vi algo. Yo vi un movimiento sospechoso, entonces, mi deber era informarlo, mamá. Un movimiento, por ejemplo, sospechoso, ¿verdad? Que efectivamente pone en riesgo la... Yo creo que Simón, yo creo que Simón, yo creo que Simón, 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 Simón. ¿No has ido hasta allá vos, va? Ya, ya. ¿Enfrente tuyo? Buxo, enfrente tuyo, mamá, que ahí veo puertas abiertas, ahí veo puertas abiertas, mamá. Va, ya te dije, Buxo. No, me andé dando papá allá, va. No, aquí tenemos que meter a alguien, o... Sí, y... Tiene paredes del 5. No, mamá. No, mamá. Solo el 7, mamá. Y... La ocupo. Ok, gracias. SKS y... SCAR, con... 30 y 90 balas. Pero no tengo ni un red dot, mamá. Vamos a ver, mamá. ¿Quién nos matan, mamá? Aquí, mirá. Pum. Ah, espérate, tenés Mets. Un chuch chuchio porque lo vi, creo que lo vi. Vamos a complementary. De dónde, ¿de dónde, de dónde? No es con vos. No es con vos. Va, entonces hay otro grupo aquí, más. Shhh shhh, abechate, abechate, abechate ¿No era con vos seguro? Seguro Escuché balas, o eran para mi, pero no me pasaron cerca No, pero no creo que es yo O capaz solo están jodiendo entre ellos Vamos el bait Madre, solo tengo 30 balas y no tengo miras Si tuviera un red dot Va, definitivo hay gente ahí abajo, pero hay gente aquí también En el circulo Y ahí donde venimos de esas casitas habíamos que nos comparamos ¿Nos regresamos para allá o? ¿Para qué decir? ¿Nos esperamos? ¿Y nos tratamos de matar o nos vamos de un solo para allá? No, podemos esperarnos, sabemos que viene el carro Simón, porque ya hay puertas abiertas, todo eso hay puertas abiertas Ya lo vi, ahí están arriba, shhh, Buxo, no te muevas, no te muevas, no te muevas Vienen los dos, vienen los dos Los podemos matar, más Va, Buxo, los están disparando de cerca, más De cerca, más Es de aquí de la montaña, más Buxo, más Ve, va, va, Buxo, Buxo Miren ese drop, más ¿Será que le están disparando por el drop, más? Sí, allá por el drop estamos, más Sí, sí, ahí están en el drop Vienen uno bajando Va, entonces No te muevas, más No te muevas, más Nosotros no nos han visto, más Nosotros no es el pedo, más Ahí, déjalos que esos peleen, déjalos que se peleen, más Déjalos que se peleen, más Son dos Son dos Son dos En el drop, son dos ¿Y ellos quiénes están disparando? Máje, vamos a esperar a matarlos en la casa, más Mira, más Es que, espérate No, más No, más Estos mages de la montaña tienen mejor posición, más Hay uno en la piedra Y hay otro Ninguno de estos mages me ha visto, más Máje, pero no tengo miras, más Esa es la cagada, más Estos mages a vos, vos no tienen ni idea de que soy aquí, más Qué bueno, más ¿Vos sigues viendo estos mages de la casa, más? El del drop no se ha movido, más Yo aquí estoy viendo el del drop Están en el árbol, no? Un más está en el árbol Ah, un más en el árbol y el otro más en la piedra, sí, más Aquí es Que a huevo, a huevo Tengo que matar al... Va bajando, va bajando, va bajando ¿El de la piedra? ¿El de quién? El del árbol El del árbol creo que bajó al drop No, no, ahí está, ahí está, aquí lo veo, aquí lo veo Espera, espérate, que baje al drop Se salieron, se salieron los de la casa, más Se puso una piedra Yeah Uy, as... El de la roca me va a la acción, más Te mataron, ¿sabéis? No, no No, no Me vi Ay, ya está morísima Y van a hacer que corras por ahí, acá Tenés mal atrás Va, entonces yo vengo, me tengo que ir a mi carro Llego Te mataron Le vas a seguir dando Si me le vas a seguir dando Si me le vas a seguir dando donde es la pastela Mal Mal